Bienvenidos todos al día número 2 De esta gran serie de streamers y seguidores Veremos que pasará el día de hoy Quien será expulsado o capaz ni un solo expulsado Vamos para allá Yo quiero ser, yo quiero ser, quiero ser famoso Yo quiero ser, yo quiero ser, quiero ser famoso ¿Cómo están queridísimos campistas? Bienvenidos al día número 2 De este gran desafío Espero que hayan estado cómodos en su habitación Cada uno tiene solamente una cama como máximo Pero, ¿Quieres decir algo de las cosas nuevas que hay en la isla? Una cagada asquerosa Repelente Abyecta Vomita Gran comentario Se regresa Sí, voy a entrar Que justamente me paro ahí y se me ve ese besolito Ayúdate, no sé quién es salir de mi cocina Pero mátalo, pe Mátalo, mátalo Pagate que compasionas Pégale, tiene que hacerte respetar Tiene un hachazo Le estoy dijiste, al que se muere Apapete, hay que buscar su muerte Mira cómo se lo pide, gritos Todo ha cambiado Primero Bueno, un descalificado Un descalificado Yo he avisado ¿Seguirá viviendo? El destino Uy ¿Cómo lo mató? Seis horas después Espérate, ojito Cuidado Aún queda el turno de Mate Si Mate se muere Ahora Queda bien empate Come la fruta Ten fe Ten fe, ten fe Ha vuelto a ganar el equipo rojo No me lo puedo creer Chaval Lleos chicos Estamos en el laberinto Nivel Dos Que parece cinco Porque igual se ha rifado mucho Con el laberinto Cagamos revelar Que el laberinto no tiene Ni inicio Ni final Los recompensos se encuentran En cualquier parte Del laberinto en general Está clústral de la bolita Tranquilo Así que ya saben chicos Acá Miren esos carteles Que acá están las recompensas Especialmente Fanny Que no estaban en el día anterior Acá tenemos a Darks Dark literalmente se acaba encerrado No puede moverse de ahí creo yo Bueno no sé Tiene que hablar Huele a ver Bueno Darks Preguntas rápidas El día de hoy ¿Qué te pareció tu equipo? Pues una completa cagada Hoy ¿Quién te ha caído menos En tu equipo? Pues de Pefane Ahí tenemos a Diego Dándole todo su ser De su poder máximo ¿Qué le ha parecido El día de hoy Las competencias? Bastante Mucho texto No me acuerdo de ellos Pero este que se va a hacer Pero debe ser bien Se entiende Ahora acá tenemos a Fanny Que se queda atascada ahí Ah bueno ahí sigue Continúa su camino ninja ¿Qué te ha parecido Este primer día para ti? Un poco callados De todos De todos que estaban ahí ¿Quién te cayó mejor? No valgo yo No valgo yo Igual la hice Te mato de nuevo ¿Quién te cayó mal? La verdad Hasta ahora me han llevado balas Acá también tenemos a Ishigami Que se ha quedado también atascado Está haciendo fuerza Para bajar Está como Como típico Estradivimiento ¿No? Con las estrellas Tiene que Está pujando Está pujando ¿Qué te ha parecido Los minijuegos del día de hoy? Bien Facha Está bacano Me gustó El de hoy Me gustó bastante Muy buena creatividad Fue mi idea Bien Excelente Nice ¿Habido un descontento Con alguien Alguien que te haya caído mal El día de hoy ¿Sigue haciendo balas entonces? Sí Tenemos a Wallace Que ya está en el segundo nivel En busca de Lo Y deseable que Acabo de recalcar que ni yo mismo Sé dónde está Porque Wesley ha sido en el que lo ha costado Todo esto ¿Qué te han parecido Los dos minijuegos del día de hoy? Diego ¿What? ¿Cuántos minutos le dice? Ya terminó Se viene la parte de las votaciones Fua Son cuatro Que van a votar nomás Acá todos Comen todos sus respectivos asientos Wesley por favor prosigue Entregarle ese libro A cada uno Excepto A quien Ha ganado el totem El día de hoy Chicos Por favor que se pare Y se dedica hacia mí Vamos a acoger El ganador del totem Ha sido Ishigami Que se obtiene de votar El día de hoy En el trono 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 de los antivotos Ya No ser mucho tiempo Ya Cualquiera de los dos Que sea eliminado No sé tanto Darce o Eurito Yo lo voy a salvar Así que Ya nos vamos ahora Maravillosa jugada Primero Eurito Segundo voto Ya sabía que iba a poner esto Dex Ya va uno a uno Dex 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 La gente ha votado Pero Diego Quedó la oportunidad De utilizar la gema As Diego Por favor entregale la gema A Darks A Dex A Dex A Darks Ahora Darks Va a tener la oportunidad De poder Conservar Y quedarse en la serie Vamos a ver Que es lo que pasa Vamos a ir a la parte del reto Vale chicos Explicación rápida Sencilla En este reto suicida Este es el más sencillo Se podría decir Porque solamente consiste En un parkour De cuatro bloques Si lo pasa Sin caerse A la primera Se mantiene Pero si se cae Se va de la serie Adiós Vamos Dex Se metió un bocó mi boca Vale chicos Eso fue todo el evento Del día de hoy Espero lo hayan disfrutado Y nos vemos la próxima semana Con un próximo evento Resumen Conclusión Ni un expulsado Todos han conservado Su posición en el evento ¡Suscríbete al canal!